Al realizar recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres, elementos del ejército mexicano y de las fuerzas de reacción inmediata zacatecas de la Policía Estatal Preventiva ubicaron y destruyeron un campamento utilizado por un grupo delincuencial y también aseguraron cargadores y cartuchos útiles. La ubicación y posterior destrucción derivó de los patrullajes y reconocimientos que llevan a cabo de manera cotidiana las fuerzas de seguridad en todo el territorio zacatecano. Durante los patrullajes sobre caminos de terracería en comunidades de Tepetongo ubicaron un sitio que, por sus características y hallazgos, correspondía a un campamento utilizado por un grupo delincuencial, mismo que fue abandonado ante la llegada de los agentes policiales. En ese sitio fueron localizados y asegurados 28 cargadores y 4.401 cartuchos útiles de diferentes calibres, así como rastros de basura, alimentos y diversos artículos de uso personal, que fueron destruidos para evitar su reutilización. Los cargadores y municiones fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.